¿Es realmente posible ganar dinero en opciones binarias usando indicadores? La respuesta es sí, como se observa en la pantalla. Ahora les voy a mostrar cómo usar la estrategia de DC y cómo configurarla. Bien, ahora comencemos con la explicación de la estrategia. Seguimos con la configuración de las velas. Le damos clic a la parte superior izquierda, le damos clic allí donde dice M3 y ya tenemos configurado el gráfico. Ahora vamos a configurar lo que son los indicadores. Iniciemos con la media móvil que aparece allí como Movie Navarage y la otra es Chug Trend Cycle. Le damos clic a lo que es la Movie Navarage y vamos a configurarla. Ahí vamos a poner 20 periodos y exponencial, EMA. Le damos tal cual como muestra la imagen y le damos aquí, aquí le ponemos 3 de grosor para que se pronuncie la media y le damos guardar. Ahora vamos a configurar lo que es el Chug Trend Cycle. Le ponemos 20 FAQs, 40 Slow, 7 Ciclos, 2 en MACD y 2 en Fibonacci que es la última configuración. Vamos a Estilos y dejamos estos parámetros para así determinar las diferentes medias que tiene ese indicador. Le damos guardar y listo. Ya teniendo configurado la estrategia de DC, vamos a lo que es la configuración de la temporalidad. Le vamos a poner 5 minutos a la aspiración de la opción binaria. Le ponemos un importe, el que usted desee, en mi caso va a ser 300 dólares. Y voy a esperar a que se cruce la media de abajo del indicador y en este momento parece que nos puede dar una entrada. Así lo que debo hacer es esperar a que cierre la vela y entrar hacia el alza. En este caso, ¿por qué hacia el alza? A pesar de que la media móvil está por debajo, ahí nos da una oportunidad en base al indicador de abajo. Así que le va a dar clic al botón de compra justamente cuando cierre la vela y vamos a esperar a ver si la posición se gana o se pierde. Listo, se activó la posición. Ahora espero los 5 minutos de la operación y esperemos a ver qué tal funciona la estrategia. Faltan 10 segundos para que culmine la operación. En este momento estamos ganando. Todavía falta, así que esperemos y salió la posición victoriosa. Ya ganamos la primera operación con esta estrategia. Es importante mencionar que cuando tenga la línea de cruce, tiene que ser pendiente a la entrada, ya que es donde nos da la entrada hacia la baja o hacia la alza. Algo que hay que mencionar también es que esta estrategia es muy similar al MACD. Vamos a ir a la parte superior donde están los indicadores y podemos ver también que aparece el MACD. ¿Cómo funciona el MACD? Fácilmente cuando la línea de cruce marca para nosotros una tendencia bajista o alcista en la parte inferior o en la parte superior de lo que es el canal que está allí a través de valores de medias. E incluso también funciona con la RCI. También podemos ver las velas, las últimas velas, para comparar si el patrón o la estrategia funciona. Aquí podemos observar que la vela actual es un envolvente y que posiblemente el precio ahí dice que está en sobreventa. Si vemos allí también, también nos marca que el precio cae desde ese punto. Es decir, hay un retroceso y eso nos puede indicar que la estrategia también puede funcionar en ese instante de tiempo. Recuerde que con experiencia y práctica usted puede ser diesto en cualquier estrategia. Así que el mejor consejo que le puedo dar es que practique y también se referencie del gráfico, o es decir, de las últimas horas, a ver si la estrategia ha funcionado o no. Así que bueno, vamos a continuar y vamos a identificar una nueva entrada para nosotros. Como dije, para aumentar nuestras posibilidades de ganancias debemos observar las velas de la última hora o de la última estructura. Si ven señales similares que fueron rentables en el pasado, probablemente pueden ganar dinero de nuevo. Así que incluso con cualquier estrategia, así sea esta o la otra, recuerde que es normal perder y que esta estrategia tiene un 70% de éxito. ¿Eso qué significa? Que cada 10 operaciones que usted haga, 7 van a ser ganadoras y 7 van a ser perdidas. Ahora miremos, aquí nos muestra la media bajista, es decir, una posible posición a la baja. Ahora, en la línea del STC, intentemos hacer clic en el botón de venta al momento de dar la entrada, es decir, en el cierre de vela. Así que esperemos y le damos clic y veremos a ver qué pasa con nuestra nueva posición en base al STC. Solo aquellos que saben trabajar correctamente tendrán éxito aquí. Ahora vamos a esperar los resultados y ver si la estrategia se vuelve a respetar o no. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces, por atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Posición perdida. En este caso, la estrategia no se cumplió, pero como ya he dicho, es normal y se espera perder a veces. Ahora vamos a buscar otra entrada para nosotros. Vamos a intentar y ver cuál gráfico nos da una nueva entrada. Vamos en el gráfico del AOCAC, o TC. Aquí parece que nos va a dar una posible entrada. Para esta posición en específico, voy a aumentar el importe a 450 para así recuperar la posición que perdí y quedar en ganancia en caso de que gane esto. Vamos a revisar. Como ven, la estrategia es bastante básica. Con solo dos indicadores pueden encontrar y confirmar señales fácilmente. Esta estrategia puede ser una gran base para principiantes o incluso para traders experimentados en opciones generarias. El criterio de entrada es muy simple. El precio está de baja de la media y el indicador STC me marca que está en la parte de arriba. Entonces, eso nos va a dar la entrada a nosotros en base a nuestra estrategia. Ahora esperemos lo que son los segundos que faltan para tomar la nueva entrada. Esperamos 5 segundos más. Vamos poniendo el clic en lo que es el botón de venta. Y justo en el cierre entramos hacia la baja. Ahora nos toca esperar 5 minutos para ver si nuestra posición es ganadora o perdedora. No olviden que este video no es para mostrar ganancias, sino para compartir mi experiencia y soluciones que me ayudan a trabajar y a ganar. Si la usan sabiamente, definitivamente les ayudarán a ganar dinero. Así que ahora, espero el cierre de vela y veremos a ver si se ganó o se perdió. Faltan 10 segundos para el cierre de operación. Ya casi se va a dar el cierre de vela. Y miren, ganamos la posición de AOCAC OTC. La vela respetó a la estrategia del indicador STC. Increíbles ganancias rápidamente, ¿verdad? Recuerde, prestar atención a lo que es la línea de cruce o la media móvil. Esa los va a indicar la tendencia del activo. Como pueden ver, podemos usar esta estrategia de ganar dinero con solamente dos indicadores. Realicé tres entradas y obtuve dos aciertos. Fue un gran resultado para mí y este es un resultado sólido. Como pueden ver en el video, esta estrategia es efectiva siempre y cuando, como repito, se use sabiamente. Actúen ahora, hagamos esto juntos. Les deseo buena suerte, más ganancias, buenas sesiones de trading y grandes ganancias nos esperan. Así que nos vemos muy pronto en mis transmisiones en vivo y en mi grupo de Telegram. Así que tengan buenas operaciones para ustedes. Nos vemos. Hasta luego.